Porque debía yo temer Si Jesús está conmigo Porque debía yo temer Si Jesús es protección El Señor es mi pastor Nada me faltará Yo no temo la muerte, no Pues mi Jesús resucitó Nada va a prevalecer Delante del servo del Señor Ni la tristeza ni el dolor Ni la presencia del enemigo Pues mi Dios que está en mí Que es la sangre de Jesús No tengo el dolor Jesús lo venció en la cruz El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Y a su brazo yo descansaré Me guiaré por ser desde justicia y amor Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Con Jesús Nadie recupera mi fe Pues mi Dios es un Dios presente Todo lo que voy a hacer Todo lo que voy a hacer El Señor va adelante El Señor es mi escudo Que amará el corazón Mi fuerza y castillo a mí Me liberta, dores, Cristo El Señor es mi pastor Nada me faltará Y a su brazo yo descansaré Me guiarán por ser desde justicia y amor Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Con Jesús Yo no temeré Yo no temeré El Señor es mi pastor Nadie recupera mi fe Nada me faltará Nada me faltará Y a su brazo yo descansaré Me guiará por ser desde justicia y amor Yo no te aimeré, yo no te aimeré con Jesús, con Jesús. Gracias.